Más de 300 atenciones dentales gratuitas se entregaron a la comunidad de Mulchen gracias a la alianza existente entre la municipalidad y el club de leones de la ciudad, quienes gestionaron la llegada de la corporación Healthy Smiles para atender principalmente a los estudiantes de la comuna. Fueron tres jornadas donde los representantes de esta corporación llegaron hasta Mulchen para instalarse y poder atender a la comunidad, quienes llegaron en gran cantidad para poder recibir esta atención dental gratuita que fue muy agradecida por todos los beneficiados. Carlos Molina, estudiante de quinto año de odontología y miembro de la corporación Healthy Smiles, manifestó que esta iniciativa partió el año 2013 con una idea de uno de sus fundadores y por la necesidad que existía de parte de la comunidad. Bueno, esta iniciativa parte el año 2013 con una idea de uno de nuestros fundadores que es Rodrigo Torres y algunos otros que ya han tenido que marchar y bueno, básicamente por la necesidad que la población siempre ha tenido en la salud dental. Y ellos como amigos se agruparon, lo pensaron y se alargaron, empezaron a trabajar ahí con la comunidad. En tanto, Mauricio Mora, miembro del club de leones de Mulchen, expresó que este operativo dental es de alto impacto para la comunidad, donde hay un gran trabajo de los voluntarios de Healthy Smiles y se cuenta también con el apoyo del Hospital de Mulchen con la toma de examen de medicina preventivo y el financiamiento del municipio. Bueno, la verdad es que para nosotros es de alto impacto social lo que estamos realizando hoy en día. Se realiza un trabajo súper grande de parte de los voluntarios de Healthy Smiles, gracias al financiamiento de la municipalidad que siempre nos apoya. Este ya viene siendo el quinto operativo, pretendemos atender entre 250 y 300 niños, también algunos padres que vienen. Hemos tratado de ir haciendo un servicio bastante complementario para ellos también, hemos agregado la toma de EMPA para los papás mientras esperan la atención de los chicos y la verdad es que nos tiene bastante contentos el poder ayudar a nuestra comunidad de esta manera. Por su parte, el alcalde Jorge Rivas dijo estar contento de trabajar junto al Club de Leones y de haber entregado como municipio una subvención especial que permitiera desarrollar este operativo odontológico. Prácticamente cuatro años, en el año 2013 nos reunimos, ellos nos dijeron que necesitaban una subvención especial. Con esta finalidad encontramos que el objetivo era muy bueno para la comunidad de Mulchen y hoy día, tal como él señala, es el quinto operativo dado que se hicieron dos en un año. Y eso nos ha permitido cubrir una gran cantidad de necesidades que especialmente los jóvenes tenían y por supuesto hoy día también se suman adultos, especialmente los padres que los acompañan. Aquí se trabaja en el tema de la prevención, tapaduras también, limpieza y nosotros estamos muy contentos como municipalidad porque poder trabajar de la mano con el Club de Leones que ya adelante esta iniciativa también nos deja enormemente satisfechos. En tanto, las personas beneficiadas también se mostraron contentas ante este beneficio social. Bueno, en general me parece bastante buena porque en realidad lo que es odontología es caro. Para atenderse en particular en el hospital hay que levantarse muy temprano, sobre todo para los niños. Así que yo encuentro, hay que esperar, largar la espera, pero vale la pena. Normalmente algunas personas pierden piezas dental debido a no tener la posibilidad de atenderse en el dentista. Este es el quinto operativo que se realiza en la comuna, los que comenzaron durante la administración del alcalde Jorge Rivas y se espera que esta iniciativa se mantenga en el tiempo ya que entrega un gran beneficio a la comunidad de Mulchen.